Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy el Chef Machete, este rostro hermoso, barbón y choncho que ven aquí es el responsable de las hamburguesas que ustedes han visto a lo largo ya de un año que hemos estado elaborando. Ya somos mil suscriptores y no quería dejar pasar desapercibido este acontecimiento porque al menos para mí es muy importante ya que pues soy nuevo en todo esto de las redes sociales y no quería que pues fuera otro día más, ¿saben? Solamente quise hacer este pequeño video para agradecerle a todas las personas que me han apoyado hay bastantes grupos de Facebook que me han ayudado mucho últimamente que hemos estado haciendo estos videos inspirados en los streamers también les quiero agradecer a ellos por la oportunidad y por darnos esta apertura a que más gente nos haya conocido debido a esto todas las hamburguesas se han buscado hacerlas personalizadas e inspiradas completamente en ellos para poder hacer una manera de honrarlos por su carrera y por todo lo que han logrado porque pues a lo mejor muchos piensan que esto de ser streamer o dedicarse a las redes sociales es algo fácil o que no merece mérito pero la verdad es que no cualquiera podría hacer lo que muchos de estos streamers a los cuales hemos hecho su hamburguesa pues han logrado sinceramente podrán no gustarte o hasta en caerte mal, eso ya es cuestión de cada quien pero lo que sí es un hecho y que nadie puede negar es que son relevantes ya sea para el hate o para el amor que han recibido afortunadamente la gran mayoría de estos streamers pues son muy queridos pues bueno, sin desviarnos tanto del tema pues nada, me siento muy feliz y agradecerles mucho por llegar a este primer mil de suscriptores y también en TikTok estamos por ahí ya casi un poquito más de 5 mil jamás pensé que de un momento a otro fue a crecer tanto TikTok pero pues eso también nos tiene muy contentos bueno, para los que son de ya de atrás tiempo que nos han seguido cuando llegamos a los 500 suscriptores hicimos otro especial que consistió en hacer unas cuantas hamburguesas, no fueron muchas para repartirlas sobre todo a la gente que está en hospitales que estaba esperando algún paciente enfermo o que inclusive estaban esperando ellos a ser atendidos les dimos ahí una hamburguesita sencilla para que pues fuera un poquito más amena su noche en esta ocasión pues no pudimos hacer lo mismo la idea era hacer que cuando llegáramos a los mil suscriptores como yo no sabía muy bien cómo estaba esto de YouTube pensé que al llegar a los mil suscriptores ya podías monetizar pero faltan más cosas todavía por obtener para llegar a la monetización que son 4 mil horas creo de reproducción que todavía no las tenemos por lo cual pues la verdad es que ya el presupuesto pues se nos ha ido bajando para poder hacerlo la idea era si se va a hacer cuando se vaya a hacer otra vez este tipo de eventos donde se haga hamburguesas para ayudar a la gente pues la idea es ir subiendo la cantidad no, no quería ser igual o menos que la vez pasada por lo que como está saliendo todo de mi bolsillo tanto las hamburguesas que ven en los videos como ese tipo de eventos pues la verdad es que ya el presupuesto pues se ha ido reduciendo bastante esperando que en un momento no muy lejano ya podamos monetizar y apoyarnos ahí para hacer ese tipo de cosas más que nada no es, muchos cuando lo hicimos este pequeño especial como que no se lo tomaron a alguien que decían no, que nada más lo haces por suscriptores, por no sé qué y pues vaya al final de cuentas si yo lo estoy haciendo fue porque vi a otro youtuber haciendo lo mismo y me inspiró a hacerlo y creo que al final de cuentas se está ayudando entonces pues mi finalidad es como seguir esa cadena si yo me inspiré por alguien que vi que lo hizo pues cuando alguien me vea a mí mis videos también se inspire y siga ayudando a más gente aquí el punto es ayudar independientemente si eso genera vistas o no pues bueno, mientras se pueda ayudar a la gente yo creo que está más que perfecto pero bueno amigos, en esta ocasión quise ayudar de una manera muy sencilla muy ligera a un grupo de Facebook que me ha apoyado desde el principio como les digo han sido muchos pero la verdad es que en este grupo es un paso más tiempo y he conocido más gente y ha estado muy chido, la verdad se portan bien chidos y ellos son los de la fondita de comida rápida posting de modo de agradecimiento quise hacer un pequeño concurso en una publicación en donde el ganador se iba a ganar 50 pesos mexicanos y les digo, no es la gran cosa pero pues si les puede servir bastante sobre todo no sea alguien que ya esté en las últimas con su dinero y que el otro día no tenían ni para ir a trabajar esos 50 pesos son muy buenos para su transporte e inclusive para un desayuno o que se yo como les digo, como está saliendo todo de mi bolsillo realmente es lo que puedo dar ahorita lo hice con la promesa de que cuando ya monetizaran el siguiente concurso que se hiciera en el grupo y en otros grupos más es ya entregar un premio más decente es a modo de agradecimiento entonces este video es sobre este especial de esto quiero que sea el especial de mis suscriptores y pues nada, espero que lo vean, que se diviertan y sobre todo que apoyen el contenido para poder ofrecer más cosas en modo de agradecimiento claro y no nada más en cuanto a premios o concursos o cosas así sino también en el tipo de contenido todo el contenido que hago lo hago con cámara de celular todo lo grabo con puro celular edito en el celular realmente no tengo el gran equipo para hacer los videos entonces igual el equipo de cocina pues es un equipo de cocina que yo tengo desde hace 6 años que es el que ocupo para trabajo para vender, para todo entonces ya está pues usado ya está golpeado, no se ve nuevecito y muchas veces las críticas, las pocas que ha habido es que eso ya se ve sucio que no sé qué no es que esté sucio realmente ya tiene bastante tiempo digo, se mantiene limpio se limpia todo el tiempo pero pues ya cuando algo está viejo y muy usado ya hace falta cambiarlo sin embargo, bueno pues como les digo esperamos que que este tipo de contenido vaya creciendo para nosotros crecer y ofrecerles mejores cosas a ustedes y pues nada los dejo con con el video de cómo fue el concurso de quién ganó y pues nos estamos viendo espero que les guste que se suscriban que den like que comenten y que nos den vistas ahorita necesitamos bastantes vistas entonces pues yo soy el chas machete ese es mi rostro espero mostrarlo más seguido porque no lo muestro mucho porque realmente no es como que yo quiera ser el que salga o el que quiera la atención digo, tampoco es como que yo sea alguien carita que vaya a ser lo llamativo del contenido realmente a mí lo que me importa es mostrar las hamburguesas y los alimentos y todo lo que puedo hacer con mi trabajo así que pues nada me despido amigos yo soy el chas machete y nos estamos viendo en la próxima bye y pues bueno mis caballeros de bronce mis caballeros de zodiacos les estoy dando un breve paseo por el grupo más o menos para que se den la idea de que se trata es comida memes y alguna que otra polémica muy sabrosola entonces pues bueno empecé me surgió la idea de poder hacer este pequeño concursito de los 50 pesos así que pues decidí hacer la siguiente publicación que dice así mi banda de la fondita quiero agradecerles su apoyo de una manera algo inusual a lo mejor no es mucho pero sé que alguien por ahí le puede servir para comprarse una botana o a completarse para una cena o una torta para mañana cuando llegue a los 500 subs en youtube regale burgués en la calle y ahorita que llegue aún acá quiero agradecerles algo a ustedes quiero regalarles aunque sea algo pequeño por lo que le depositaré 50 pg coins a quien aquí en los comentarios ponga su nombre y para que le servirían esos 50 pesitos sé que no es mucho pero un paro si les hará he dicho decidiré el ganador que en sus comentarios tenga más reacciones a partir de ahorita hasta la 1 m hora México jalan se las extendí hasta la 1 y media al final porque como que no había mucho movimiento yo creo que no creían que fuera a apagar realmente sin embargo pues bueno si hubo reacciones y estos fueron los comentarios amigos Israel Jiménez yo pues mi nombre es el del perfil jajaja y pues lo pienso ocupar para poder comprar materiales ya sea para una receta o materiales para cosplay mmm probablemente sea un furro identifícate Irving Herrera Carrasco Irving para completar el pago de mi tarjeta pobre chico Alexandro Adams quiero comprar mona jajaja nada la madre este men Antonio Caideron nos dice pues mi nombre es Antonio sinceramente solo para completar la semana solo tengo 60 pesitos me pagan hasta el sábado tío joder Miguel Ayala a mi para comprarme un consume Lisset Dominos pues yo lo usaría para comer algo chido la verdad sincera la sinceridad me gusta lástima que no no funciona Ángel Ángel yo la verdad lo ocuparía para pagar mi internet o para mi puesto de hamburguesas apenas ando empezando y pues la verdad lo puse gracias a un préstamo está difícil porque no le gano casi nada y tengo que andar pidiendo prestado para pagarlo ya mucho pedo ánimo bro créeme que saber pedir préstamos es un pedo y ayudan bastante yo también con mi negocio pedí muchos préstamos pero si se puede carnal cristian renedo la neta mañana trabajo y solo tengo para llevarme de lonche un pan una mandarina y con tus 50 pesos mañana me compro en la mañana una torta de tamal y para la comida una marucha y unas papitas david sete ocupo un foco para darle fuerte al tri tranquilo ya man guillermo calderón ocupo para mi transporte al hospital ir a recoger unos estudios del seguro si ya veo venir una cirugía y de paso una amputación de pierna por error no te preocupes carnal afortunadamente los hombres tenemos tres piernas guiño guiño Roque Catalina apagar mi internet no pues fácil como si soy amigo me gusta y pues bueno bandita al final el ganador fue Cristian Renedo que tuvo bastantes reacciones tuvo un total de 90 reacciones al momento que se cerró la votación así que por mensaje le hicimos saber que él ganó y así nos contestó nuestro compañero hermanito tu ganaste pásame tu cuenta nunca había ganado muchas gracias y pues bueno le pedí sus datos su número de cuenta y le hice el depósito correspondiente así que pues le mandé este audio y así contestó listo carnalito ahí está tu premio de 50 peces espero que te sirvan y que te hagan el paro algunas palabras que quieras decir porque puede que todo esto de concurso lo suba en un video en mi canal de youtube y pues felicidades carnal ya después él nos dio unas bonitas palabras y nos dijo que no pudo mandar audio porque pues ya estaba de noche en su casa pero pues esto nos dijo y pues así no te preocupes carnal que bueno y muchas felicidades este pues nada más lo único que te pido es si puedes y quieres poner que que todo esto fue legal que si se te depositó y que si se hizo el concurso como tal para que pues la idea es seguir haciendo este tipo de cosas porque quiero ayudar a la banda obviamente todo esto ahorita está saliendo en mi bolsillo por eso no fue tanto como quisiera pero espero que con el contenido vaya creciendo en mis redes en youtube y en tiktok pues para poder monetizar y hacer premios más chidos no más grandes aquí con la banda de la fondita y pues nada carnal que tengas buena noche y espero que que te ayuden bastante esos 50 brillos y pues bueno este fue uno de tantos concursos que espero espero poder hacer y pues nada amigos espero que les guste el video voy a tratar de recortarlo lo más posible para que no sea tan largo y pues sobre todo que lo vean espero que lo disfruten bastante yo soy el chef machete espero haberlo seguido por acá suscríbanse regalenme likes comenten interactúen esto me va a ayudar a darme a conocer a más gente y pues poder subir en esto muchas gracias me despido nos vemos en la próxima bye y